Uno no sabe ni qué hacer, es un susto, uno entra en shock, pero mira que yo quedé gratamente sorprendida porque no pasaron 15 minutos cuando ya la policía lo tenía capturado, sabía quién era, había recuperado todo. Definitivamente son los héroes de nuestra patria, yo me siento contenta, me siento orgullosa, con una satisfacción enorme de saber que en Barraquilla sí estamos seguros, gracias a la policía, que puede que existan delincuentes, pero que la policía está ahí para cuidarnos, protegernos y para velar por nuestros intereses.